¿Cómo activar grabar pantalla en iPhone 12? Si quieres activar la opción de grabar pantalla y no sabes cómo hacerlo, en este vídeo te voy a explicar cómo lo puedes hacer. Esto es algo muy sencillo y como hago en todos los vídeos lo explico de una manera rápida. Lo primero tienes que entrar en ajustes. Cuando estés en ajustes tienes que bajar y entras en centro de control. Ahora que estás dentro del centro de control, como puedes ver tenemos dos opciones, controles incluidos o dos apartados, controles incluidos y más controles. Pues en controles incluidos tienes que añadir grabación de pantalla, que esa opción la encuentras en más controles. Le darías aquí grabación de pantalla, le das al círculo verde y ya lo tenemos en controles incluidos. Ahora deslizas desde la parte derecha de la pantalla hacia abajo para abrir el centro de control y aquí tenemos la opción de grabación de pantalla. Una vez que le des, cuando acabe esa cuenta atrás empieza a grabar la pantalla. Ya está y así sería. Si tienes alguna duda sobre este vídeo o cualquier ajuste que quieras poner en tu iPhone y no sepas cómo hacerlo, déjame un comentario y te intentaré ayudar. Hasta la próxima.